hola chicos este vídeo va a ser muy corto sólo vengo a recordarles que en colaboración con gila estamos organizando un mini torneo para el día de mañana 24 de diciembre a la hora 5 pm del servidor eeuu vale y pues nada la invitación está ahí aún tenemos inscripciones abiertas que estarán disponibles hasta el día de mañana dos horas antes del torneo y para todos quieran inscribirse aún puede valer los únicos requisitos que pedimos es estar suscritos al canal de gila y a mi canal y pues nada chicos las reglas ya están en nuestro servidor que también se los estoy dejando en la descripción de este vídeo y nada espero que muchos se suscriban y para los que no sepan nos vemos el día de mañana chau chau